Realmente de mucha expectativa, muy contentos, ya estamos en el conteo final, esperando la llegada de JP Carrera, ya hoy por la mañana hablábamos con Gustavo Lema, estaban preparando todo ya para salir rumbo a Jujuy, van a ser los mismos autos que van a estar corriendo el próximo fin de semana en Termas de Río Hondo, se aprovecha que esta es la carrera más cercana a Jujuy para poder traer los camiones con los mecánicos, los pilotos y los autos de carrera, así que bueno, es un gran esfuerzo para el equipo porque también significa poner en riesgo lo que son los autos que después están corriendo el campeonato argentino, pero bueno, ellos lo hacen con mucho gusto, disfrutan mucho cada vez que vienen aquí, así que felices porque seguramente se vivirá una gran fiesta, especialmente disfrutando lo que es el sonido de los motores del TC, la aceleración de los autos y el colorido que se va a vivir seguramente ahí en la ciudad cultural. Y algunos trompos de Ortelli, de Aguirre, de Bruno, que es un piloto con mucha proyección y bueno, y Ortelli que ya está en sus últimas carreras como la gran figura. Tal cual, Guillermo Ortelli con sus 7 campeonatos de turismo de carretera, lo decíamos recién en la conferencia de prensa, solamente Juan Galvez lo supera en cantidad de campeonatos, tiene 9 títulos Juan Galvez, Guillermo cuenta con 7 campeonatos de turismo de carretera por encima de pilotos emblemáticos como Juan María Traverso o Oscar Galvez, ¿no? Bueno, Guillermo disfruta mucho venir, Valentina Aguirre que es una de las grandes promesas, es el actual campeón del TC Pista y ha sido protagonista desde que debutara en el TC en su primera carrera de este año, bueno, y también con todo lo que significa la proyección de Juan Martín Bruno, así que a pleno el JP va a estar presente aquí una vez más en Jujuy. Carlos, ¿a qué hora están comenzando el espectáculo? ¿Cómo se va a movilizar la gente que tiene, como te decía, bastante expectativa? Bueno, a partir de las 17 van a empezar ya lo que es la exhibición de autos y después a partir de las 19 y 30, 20 horas, va a ser ya el momento de la presencia de los autos del turismo de carretera. Primero van a tener la posibilidad la gente de estar cerca de los pilotos que vendrán antes para poder sacarse fotos, poder firmar algún autógrafo, luego darán alguna vuelta de presentación ellos y luego sí los autos comenzarán a girar, primero de a uno, luego de a dos y finalmente los tres autos en lo que seguramente será una noche con mucho ruido y mucho color.